Sus monumentos resaltan entre los más llamativos del arte funerario, obras replicadas de los cementerios italianos de la época. Fundada en 1839, la necrópolis patrimonial emplazada en la zona oeste de Cienfuegos, en el reparto marinero de Reina, deviene tesoro histórico y arquitectónico de la Perla del Sur. Cuando resta un mes para su aniversario 185, la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos tiene previstos dos encuentros con la especialista María Dolores Benet, que realizará un recorrido desde su fundación en la sede de la oficina y también en la Casa de Abuelos de Reina. Preservar este espacio para la posteridad, así como transmitir los saberes que nacen de sus edificaciones, es imperativo en Cienfuegos. Alien a Armas Enríquez, Notisur A Armas Enríquez, Notisur